Temperaturas por arriba de los 40 grados obligan a los veracruzanos a intentar refrescarse en lagunas, cascadas y playas. Sin embargo, al momento de retornar a sus casas, no todos los paseantes llevan su basura. En la cascada de San Pedro Soteapan, detrás de los balnearios naturales, se registra una gran cantidad de plásticos de un solo uso, como unicel, bolsas, envases de refrescos y alcohol. Los turistas los olvidan y en algunos casos ya no quieren retornarlos, pues tienen que subir más de 270 escalones con sus desperdicios. En las playas como Coatzacoalcos, los fines de semana miles de personas disfrutan de las aguas cálidas del Golfo de México y el malecón. La falta de cultura y malos hábitos de los bañistas queda al descubierto una vez pasado el fin de semana. Activistas recogen los desechos y alertan que estos han matado gaviotas, ya que consumen colillas de cigarro o tapas de refresco. Hemos recopilado cerca desde 50 costales de harina de plástico basura hasta unos 130 costales. Hemos encontrado las bolsas con hieleras de unicel, con botellas de plástico, con cajetillas de cerveza, con bolsas de hielo. En la playa desgraciadamente también se arrojan muchas colillas, muchas corcholatas y se han encontrado colillas, chocolates y corcholatas dentro de los estómagos de las gaviotas que se encuentran muertas en la playa. El ayuntamiento de Coatzacoalcos indicó que son cerca de 8 kilómetros del malecón y playas los más visitados y en donde todos los días se recoge basura. Existen 160 contenedores de ellos, pero los turistas no los utilizan. Normalmente estamos recolectando los fines de semana, entre viernes, sábado y domingo, diario, alrededor de una tonelada por día. Hablamos de unas 75 bolsas de basura, de 15 kilos más o menos en peso. Y entre semana, lo que es lunes a jueves, como a la mitad, unos 30, 40 horas cuando mucho de basura. Las autoridades piden a los turistas hacer conciencia y no dañar más el medio ambiente. Con un ojo, José Manuel Alor.